Como rayo de sol, a una cada mañana Igual que en la luna, en la madrugada, las cosas no cambian Es la magia del amor, es tan bonito Lo mismo llega y se va, pero cuando es verdad lo reflejan tus ojos benditos No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría Dime que sale de mi, si te vas y me dejas aquí Solo tu amor, quiero que hagas el corazón Baby no te vayas por favor, sabes que naciste pa' mi no saber No hay nadie que rizar la piel, que quiero perder Baby solo ver, hay un buen amor Y así siempre me voy a estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mi, disfrutando juntos día y noche Amor, no hay lluvia sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría Confía en mí, confía en mí Confía en mí, y tú verás que bien la vamos a pasar tú y yo Confía en mí, y tú verás que gozadera pa' tu corazón Y ya queremos pa' el mundo, desde La Habana hasta Roma Y ahora te pongo la rumba, y por lo que te besones No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría?